Vamos a cortar unos bastones de muzarella que tengan aproximadamente 2, 3 centímetros por 2, 3 centímetros por unos 6 de largo más o menos. O sea, vas a agarrar panceta, como tenemos acá, y tenés dos opciones. Una es calentar una sartén y lo pones ahí a dorar, que no es tan fuerte y lo vas dando vuelta y vuelta hasta que se va secando y cuando quedas bien crocante, ahí lo retiras, esperas hasta que se enfríe y lo picas. Otra es poner servilleta. Le pones la panceta arriba, lo llevas al microondas y le vas dando 30 segundos hasta que también pasa lo mismo. Ahora, le vamos a poner buena cantidad de sal al huevo. Ok. Y le vamos a poner pimienta y le vamos a poner perejil y ajo también. ¡Qué rico! Se vamos a darle buena cantidad de sal a esto. Bien sabroso. Entonces tenemos acá un poquito de ajo, reservamos para después, vamos a hacer una salsita también que va a quedar muy buena con estos bastones. Ponemos perejil y le vamos a poner un poco de perejil también, ¿sabés a qué? Al pan. Ahí, para que también encuentres pedacitos de perejil y un poquito de ajo. Atención con todos estos trucos. Está buenísimo. Acá, por otro lado, mostaza. Le vamos a poner una cucharadita de mostaza por acá. Lo que te recomiendo entonces es que primero lo pases por harina, porque lo que va a ser harina es que después va a agarrar más huevo. Te lo seca. No solamente te lo seca, sino que además, al tener harina, el huevo se va a pegar mejor al queso. Cuando ve que está bien el apanado, lo llevas al frío aproximadamente una hora. Si no, lo llevas al freezer mínimo media hora y está perfecto ahí. Aceite de oliva. Vas a saltear rápidamente un poquito de ajo que te quedó acá. Tomate cubeteado. Ah, mirá. Oliva, ajo y tomate. Puré de tomate. Ahí está. Y ahí lo vas a dejar cocinando ahí un buen rato hasta que veas aproximadamente unos 45 minutos, hasta que veas que ya toda la acidez del tomate se perdió. Ya se te formó la salsita y tenés lista una salsa para acompañar... Muy buena entrada. Esta sí, esta entrada que realmente es espectacular. Vamos a hacer unos aros de cebolla, estos aros que ves acá. Primero, en principal, vamos a cortarlos. Cortarlos bien anchos. Yo quiero cortarlos aproximadamente, como vemos acá, de un centímetro, centímetro y medio. Ahora, si vos no tenés estos aros, vos tenés la muzarela cuadrada, entonces no tenés tampoco para cortar el disco, agarras también, haces lo mismo, agarras un aro, le vas a poner la panceta alrededor y vas a agarrar la muzarela, vas a rayar la muzarela como la tenemos acá, agarras buena cantidad y vas a ir presionando ahí al medio, al centro, vas presionando ahí. Entonces ves, lo vas formando y vas pegando la panceta, lo vas pegando a la cebolla y esto se va formando una especie de disco de muzarela. Buena, espectacular. Cuando hacemos este tipo de preparaciones, que tienen queso, para que no se deformen al momento de la cocción, hay que pasarlos por el freezer para que se congelen bien y queden bien duros. Queremos que la cebolla pase a ser parte de la salsa y no se nos note. Al huevo lo vamos a batir bien y le vamos a poner el perejil y el ajo adentro del huevo. Provenzal. Provenzal, así es. Le ponemos bastante sal al huevo, queremos que el huevo pase a ser parte de lo que va a salar al pollo. Le vamos a poner apenas una pesquita de sal al pollo. Le ponemos bastante sal al huevo. Le ponemos bastante sal al huevo.